Alvise Pérez ha quemado este viernes la media luna musulmana que la falla de Valencia, duque de Gaeta Pobla de Zagnals decidió una media luna con, texto árabe tras recibir protestas de musulmanes molestos con que esas figuras fuesen a ser quemadas. Queremos comunicar, desde nuestro respeto y cariño a todas las culturas, la decisión de no quemar la mezquita, han explicado desde la falla, que participa en las fiestas desde 1964. Nuestra intención nunca ha sido la ofensa sino todo lo contrario, la celebración de una fiesta donde todas, y todos podemos y debemos darnos la mano, anunció la falla. La decisión de la falla enignó a miles de valencianos y españoles, que criticaron que las presiones de los musulmanes se hubieran llevado a la falla a tomar esa decisión. Tras conocerse la noticia, el twittero Alvise Pérez anunció que produciría con un artista fallero una media luna similar a la que no se quemó en la falla de Valencia para no ofender a los musulmanes. La figura fue tratada de ser quemada en el centro de Valencia, pero ante la vigilancia policial, finalmente ha sido quemada en una zona apartada. Música Música